Fiel a mi costumbre Intento pasarte de largo Por temor a que mi piel recuerde Que murió en tus brazos La fe se me escapó contigo Perdieron rumbo mis zapatos Y en la deriva a veces lloro Imaginando todo lo que no pasamos Y ella lo sabe Y no dice nada Ella lo sabe Que tras de tu recuerdo un día Se me fugó el alma Ella no hiere como tú No exige tiempo como tú Llegó una noche y se quedó a esperar El alba Ella no actúa como tú No finge amor tal como tú Me mira y sabe que tal vez No habrá mañana Traté con más pena que gloria de olvidar tu espalda Pero mi cuerpo en otros brazos terminaba Por trazar tu mapa Tu nombre me quebró el silencio Se me escapó de madrugada No he dormido No he dormido y por error le supliqué a la noche que te regresará Y ella lo sabe Y ella lo sabe Y no dice nada Ella lo sabe Que tras de tu recuerdo un día Se me fugó el alma Ella no hiere como tú No exige tiempo como tú Llegó una noche y se quedó a esperar El alba Ella no actúa como tú No finge amor tal como tú Me mira y sabe que tal vez No habrá mañana Ella es tan diferente Tan distante, tan callada Ella no hiere como tú No exige tiempo como tú Llegó una noche y se quedó a esperar El alba Ella no actúa como tú No finge amor tal como tú Me mira y sabe que tal vez No habrá mañana No habrá mañana No habrá mañana Llueve en el silencio ausente De mis desengaños Porque el olvido no me deja reescribir La historia fuera de tus brazos Y ella lo sabe Y no dice nada Ella lo sabe Que tras de tu recuerdo un día Se me fugó el alma Muchas gracias Muchas gracias